Samuelete, voy a jugar contra ti y esta partidita Mariquita Mariquita, tú tienes camuflaje activo y yo tengo la colmena Te voy a pegar un moco verde en la cabeza En esa olla la presión que tiene por cabeza Así me ves, porque a lo mejor no me ves Agorcha si aparezco a tu lado Me verás atrás Atrás Serás capaz atrás Estás fatal Estás fatal Ahí No hombre, vámonos Serás capaz atrás Te voy a dar por detrás Y si te hago como mi amigo el cigala, atrás Toma cigalita Porque me ha matado uno de mi equipo Ya empezamos Y yo, pero por qué Por qué son tan Por qué Y me está dando todo el sol en toda la cara Todavía no te he visto, Lolo Lolo, ¿dónde estás? Atrás He matado a uno de mi equipo Tomí Toma, toma Un UAV Cago en la leche que le han dado Ah, tío, qué Qué mal, qué mal Venga, vamos ¿Dónde estás, Samuel? Que voy a por ti Voy a buscarte, Samuel A lo mejor me encuentras A lo mejor te he encontrado Me ha matado uno de mi equipo Porque son muy malos Solo he matado a uno, eh Toma, Samuel Por atrás Y yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me ha matado! Atrás, Lolo Atrás ¿Lo harás? ¿Serás capaz? Y yo, Samuel Te voy a partir toda la cara Atrás, Lolo Atrás UAV aliado en camino UAV hostil encima UAV incoming Paquete de ayuda aliado en camino Atrás 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 Eh, Berzotis Berzotis Asesino triple Hecho un atrás Ay, no eres tú Creía que eras tú Hostia, este es mío Este no Pero es más Te voy ganando 3-1, eh, Lolo 3-1 No, hombre ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Maricona! 3-1 Espero que no me echen de la partida Y yo no he matado a nadie Hostia, menos mal Ah, Samuel No, no, no No, no Te tenía que apretar a matar uno de mi equipo Ah, justo antes 3-1 Estás, pero 3-1 Pero sales poco, eres ¿Cómo que no? ¿Cómo que salgo poco? Si estoy corriendo todo el rato Pues yo no te veo Y yo estoy por la mitad del mapa Y yo no te veo Porque yo voy de lateral en lateral Te cago en la leche, tío Por esperarte Y ahora por mirar para arriba, tío Es que me cago en la leche Vete Es que Yo no El minimapa y yo somos incompatibles, tío Se va, melón ¿Lo harás? ¿Serás capaz? Hombre, lo voy a intentar menos ¡Atrás! Vaya tela, vaya tela Como estoy De fácil, vamos ¿Y yo? Pero como ha llegado Se nota hasta ahí, tío Vamos, ya si me ganas Y encima es que me muero Vamos De asco No, no, no La subes a YouTube Pues la subiré ¡Qué remedio! A ver lo que me ha apostado contigo ¿No? Esta la subías Sí o sí, ¿no? Sí, 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 sí ¡SAMUEL! Estábamos ahí pensando Mira, ve quién sale de los dos ¡SAMUEL! Samuel, es que me da igual Pero te he matado Soy feliz Yo estaba ahí diciendo Uh, lo he visto Digo, salgo yo ¡Sale! Atrás Atrás, Samuel Atrás, Samuel Samuel, ¿dónde estás? Uy, 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 uy Esto suena a desempate Pero vamos, de loco En esta partida Uy, creía que eras tú Tío, he visto un nota Con un casco rojo Y creía que eras tú Ya vamos con ansia Los dos buscándonos Uy, 94, 90 Encima de esto Nos vais a ganar la partida Me cago en la leche ¿Yo? Si le he dado Espera Espera Este con la totería Me cago en la leche, tío Encima me tiene que matar No también Encima me ha ganado, tío Ha ganado Mira, le he tirado la ganada Lo he dejado siguiente Y hago Pero ese no era yo, eh Aunque pone garbanzo No era yo Pero te lo he dicho Atrás Y yo, pues nada Lo prometió deuda Subiré esta No serás capaz Atrás Atrás Que mamona Que mamona El cigala, como es Sigala No serás capaz No serás capaz Gracias.